La zarzamora es un fruto delicioso y de gran beneficio para nuestra salud y también para la economía de nuestro país. Por eso y más, te damos algunos datos que debes conocer de la zarzamora. Este fruto se cultiva a partir de plántulas, generalmente en jardín directamente o macetas. Se debe tener cuidado en que no toquen el suelo y se mantengan en climas húmedos. Los líderes productores de esta fruta son Michoacán, Jalisco y Colima. En 2020, la zarzamora se exportó a 26 países, principalmente a Estados Unidos con 70 mil toneladas. En el mismo año, la superficie destinada para cultivar esta fruta fue de más de 9 mil hectáreas, logrando una producción de más de 200 mil toneladas anuales. Cabe destacar que contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, además de que es rica en hierro y minerales que favorecen a la buena circulación sanguínea. Los frutos rojos son deliciosos en todas sus presentaciones. Te recomendamos acompañar tus ensaladas con esta deliciosa fruta. Y recordemos que gracias al trabajo de nuestros héroes de la alimentación, el campo no se detiene y continúan ofreciéndonos productos sanos y de calidad. Te invitamos a que visites nuestra página y redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!